Películas destacadas del cine estadounidense. Y hoy vamos a recordar la reina africana. La reina africana, titulada así en la Argentina y en España la reina de África, es una película anglo-estadounidense de 106 minutos de duración del año 1951 del género drama de aventuras con carácter bélico, filmada en Technicolor, cuyo título original es The African Queen, producida por Sam Spiegel y John Wolfe y dirigida por John Huston, basada en la novela homónima del año 1935, escrita por Cecil Scott Forrester, que fue adaptada por James A. G. y John Huston, con la colaboración de John Collier y Peter Biertel. La fotografía fue tarea de Jack Cardiff, encargándose del montaje Ralph Kemplen y del vestuario Doris Llangley-Moore, siendo responsable de la dirección artística, Wilfred Singleton, mientras que la música fue compuesta por Alan Gray. Fueron sus intérpretes, Humphrey Bogart como Charlie Alnutt, Katharine Herbun como Rose Sawyer, Robert Morley como el reverendo Samuel Sawyer, acompañados por Peter Bull como el capitán alemán, Theodore Bickel, Walter Gottel, Peter Sunwick y Richard Marner, y no acreditados, Harry Arbour, Errol León y John Bonkotze como un oficial alemán. La historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial en África Oriental Alemana. Charlie Alnutt, un canadiense que se dedica a transportar mercancías por el río Ubanga con su vieja embarcación llamada la Reina Africana, llega a una aldea Kugudu que visita regularmente donde el reverendo misionero metodista Samuel Sawyer y su hermana Rose le invitan a tomar un té. Luego se despide y se va. Instantes después aparece un pelotón de soldados coloniales alemanes y quema la aldea llevándose a los habitantes quedando solos entre las ruinas el misionero y su hermana. El reverendo, conmocionado por la destrucción de su congregación, sufre un ataque cardíaco y muere. Charlie Alnutt enterado de lo ocurrido regresa a la aldea para llevarse en su barco al misionero y su hermana de regreso a la civilización y se entera de su muerte y luego de enterrarlo apura a Rose para abandonar el lugar ya que supone que los alemanes los estarán buscando para requisar su embarcación. Charlie sabe los peligros de la travesía y advierte a Rose pero ella le dice que está dispuesta a correr el riesgo. Durante el viaje por el río Rose descubre que Charlie es un borrachín y luego de una fuerte resaca despierta y observa asombrado como Rose derrama y tira las decenas de botellas de ginebra que él tenía guardadas. Y Rose toma la autoridad en el barco a pesar de no tener ni el más mínimo conocimiento de navegación. Charlie en su única reacción de rebelión durante la travesía mantiene una discusión con Rose a la que insulta llamándola solterona, beata y escuchimizada por haberle arrojado su ginebra al agua y continuará sumiso frente a las iniciativas casi siempre acertadas de Rose. Y Charlie le irá enseñando cómo manejar la embarcación por el peligroso río afluente del lago Victoria y vivirán variadas peripecias. En el curso del viaje deben pasar frente al fuerte alemán Shona desde el cual los soldados les disparan. Una bala destruye la manguera de la máquina y el barco sólo puede avanzar con la fuerza de la corriente del río pero ambos logran sobrevivir. Entre Charlie y Rose dos personas adultas pero sencillas e ingenuas empiezan a ser una creciente simpatía. Deben pasar por un trecho de corrientes turbulentas del río entre rocas de gran tamaño. El barco sufre varios desperfectos entre ellos se dobla el eje de la hélice y se rompe una de las palas lo que los obliga a detenerse y buscar una manera de repararlos. Y al encallar el barco en la desembocadura él sufre el ataque de sanguijuelas por las que siente un gran asco y de las que le libra Rose cubriéndolas con sal. cuando el ataque de una tremenda nube de mosquitos acobarda a Rose siendo tapada por Charlie con una lona y Rose comienza a perpetrar un deseo de venganza por la muerte de su hermano cuando ve la cañonera alemana en Press Luisa que patrulla las costas del lago Victoria de la que Charlie le había comentado y lo convence de adaptar a la reina africana dos improvisados torpedos hechos con dos botellas de oxígeno que él llena de explosivos ideando un sencillo mecanismo detonador por choque que coloca en la proa uno a cada lado de la embarcación a poca altura sobre el agua para hundir a la cañonera. Charlie demuestra una gran maestría e ingenio en las labores mecánicas tanto en reparar la hélice que en ese momento y en su entusiasmo besa a Rose quedando luego estupefacto por su acción pero Rose se siente atraída por él y la pasión comienza a nacer entre ellos. La última parte del río antes de llegar al lago Victoria es la más difícil se trata de un delta en el cual se pierden y deben empujar a duras penas la embarcación para poder continuar exhaustos ven como las aguas del río bajan y como el barco queda varado en el barro y para colmo de males Charlie comienza a sufrir una fiebre y Rose reza convencida de que morirán justamente comienza una torrencial lluvia que cambia la situación y crece el río desencadeando al barco llegando así al lago recuperados ven que la cañonera alemana se dirige hacia ellos y Charlie decide ocultar el barco entre la vegetación la cañonera se acerca cada vez más pero de pronto gira y regresa se trataba solo de un patrullaje Rose vuelve a insistir en el plan de torpedear la cañonera Charlie con la bandera del reino unido sobre la nave pone en plena ejecución el plan y ambos saben que pueden morir en el intento cuando estalla una tormenta y el barco se vuelca separándose la pareja captura a Charlie y el capitán de la cañonera lo interroga y ordena su ahorcamiento por espionaje mientras tanto Rose capturada por los alemanes aborda un bote salvavidas de la cañonera para alivio de Charlie que al verla se alegra ya que la suponía muerta y ahora el capitán alemán decide ahorcar a los dos ya con la soga al cuello Charlie le pide al capitán que los case antes de morir quien acepta y luego ordena continuar con la ejecución y justo en ese momento ante la distracción la cañonera choca con la semi-hundida reina africana y se produce una enorme explosión de los inventados torpedos y el navío de guerra se hunde entre los restos de las naves aparecen Charlie y Rose milagrosamente vivos y aferrados a un tablón de la destruida reina africana y nadan hasta la costa cantando felices de continuar vivos para disfrutar de su amor como toda buena aventura esta historia transcurre en un lugar exótico y lejano que es el África profunda en el año 1941 cuando llegó hasta allí la segunda guerra mundial con este trabajo John Huston se adentró en el género de aventuras la reina africana es una película ágil en la cual la aventura se solapa y fusiona con los géneros bélico y romántico el romance que aflora entre Rose y Charlie dos personas maduras está tratado de forma sincera y sencilla sin recurrir a escenas cursis y lacrimógenas porque ello surge de la vida propia de la pareja que se engrandece con situaciones cómicas cuando se deshace de su preciada ginebra que guardaba con la tragedia de por medio desencadenaron el idilio de una aventura heroica como la que viven Charlie y Rose con la tragedia de por medio para un romance que corona con el amor el final de la historia dando como resultado una muy buena película durante todo el metraje la fortaleza femenina está presente a través de una heroína que demuestra ser Rose por sus acciones Charlie reitera la evidencia de que ella resulta ser una mujer de fuerte templanza y decisiones correctas y así ambos se enfrentan a los peligrosos rápidos del río Uganda a la nube de mosquitos a las sanguijuelas y a los alemanes y su cañonera con el mismo tesón se comentó que durante el rodaje los únicos que no se enfermaron fueron Humphrey Bogart y John Houston pues ninguno de los dos bebía agua solo tomaban whisky la filmación de la reina africana se llevó a cabo en el lago Albert de Uganda y logró nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood al mejor director a la mejor actriz principal y al mejor guión obteniendo el Oscar al mejor actor para Humphrey Bogart en 1994 la película fue considerada cultural histórica y estéticamente significativa por la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el registro nacional del filme su estreno en los Estados Unidos se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1951 y en Inglaterra el 7 de enero de 1952 y en la Argentina recién se estrenó el 11 de agosto de 1953 en el cine monumental de la ciudad de Buenos Aires y esto fue películas destacadas del cine estadounidense con carácter de aventuras de drama bélico recordando esta muy buena película dirigida por John Houston con Humphrey Bogart y Katherine Herbun que se tituló La Reina Africana La Reina La Reina Esta muñeca la reina Gracias.